Pero no es mío, está en mi casa. La influencer y coach nutricional Ángela Zambrano Fit está de visita nuevamente en su país Venezuela. Este sábado logró ser noticia en las redes sociales por entregar la primera vivienda de sus donaciones al pequeño Héctor, un niño necesitado de la población de Guanare en el estado portuguesa. Gracias a la fundación Gotas de Esperanza Venezuela, el pequeño Héctor fue visto en las redes sociales por la venezolana, luego de embarrar las paredes de su casa para que no entraran las serpientes. El menor de solo nueve años vivía junto a sus hermanos y madre en condiciones precarias, bajo una vivienda de adobe, con camas de palos y colchones hechos de basura. Hacemos una pequeña pausa en esta noticia para pedirte que por favor te suscribas, actives la campanita de notificaciones y le des like a esta publicación. Recuerda que subimos noticias todos los días. Ángela, quien es oriunda de Punto Fijo Estado Falcón, le dio al infante las llaves de su nuevo hogar sorpresivamente, el cual además fue acondicionado con nevera, cocina, televisión, camas nuevas y una lavadora que tanto pedía para su mamá. La también modelo insta a seguir utilizando las redes sociales como una vía de inspiración. Sin duda alguna, Ángela Zambrano le hace sinónimo a su nombre. Es un ángel en la vida de las personas y Venezuela está orgullosa de ella. La influencer comentó, Pero tú, ¿qué le dirías a Ángela Zambrano? Déjamelo saber en un comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video